Después de tanto batallar y cuando llegamos, esto se había prometido y solo se había prometido una etapa, la construimos, hicimos la segunda etapa, y todo se hizo en una gestión de gobierno, que se muestra que se pueden hacer las cosas, que se puede ampliar la infraestructura para tener como corresponde a todos los vecinos de San Carlos y Valle de Duco, como decimos en la fuente hace poquito, como hemos hecho los centros de salud. Esto realmente es una obra que demuestra como un gobierno está de pie, ante la adversidad, ante los problemas de la economía, la mala economía, un gobierno serio, está ordenado, y para los que les gusta prometer, creo que esta es la forma de cumplir realmente, de no hacer las cosas y no prometiendo.